La tarde de este viernes 11 de septiembre se registró un aparatoso accidente de tránsito cuando dos taxis chocaran de frente, hecho ocurrido en el kilómetro 91 carretera Boaco La Subasta, exactamente en el barrio San Pedro, en la ciudad de Boaco. El hecho ocurrió cuando el conductor del taxi marca Toyota Yaris color gris placa BO102 se abriera una de sus puertas y al querer cerrarla el chofer perdió el control impactando de frente con el taxi de la misma marca color blanco placa BO039 en el cual las personas que lo abordaban resultaron con serias lesiones entre ellas cinco pasajeros y los dos conductores quienes permanecen en observación en el hospital de Boaco. Recomendamos conducir con precaución, ya más este punto de esta carretera que es bastante transitada, es una vía principal, ¿verdad? y siempre tenemos que caminar con cuidado, siempre atentos, ¿verdad? a lo que haya a nuestro alrededor como conductores siempre preveyendo, ¿verdad? qué es lo que puede suceder más adelante si yo hago tal cosa, siempre mantener eso como conductores. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares.